Casi Ciudad de la Plata. Estamos en la Ciudad de los Niños. Este es un lugar mágico donde yo crecí. Hoy nos vamos a encontrar con Manuel, que nos va a contar un poco cómo es este lugar. Vení. ¡Hola! Pero, ¿cómo va? Bienvenida. Muchas gracias por recibirnos. Bienvenida a la República de los Niños. Este maravilloso lugar. Lleno de magia. Mucha magia, pero sobre todo la magia la van a generar los chicos cuando comiencen a jugar, cuando se empiecen a encontrar, cuando vos eras chica y yo era chico. Yo quiero decirte que yo crecí acá. O sea, estoy visitando un lugar que para mí es parte de mi infancia. Este es un lugar, es un patrimonio cultural de todos los argentinos, muy amado por el platense. Contame un poco en qué anda esto. Mirá, en realidad estamos trabajando en lo que se llama la refundación de la República. Y que creo que el gran desafío es empezar de cero para que esto vuelva a ser lo que fue el primer parque educativo de Argentina y del mundo. Una república en miniatura, en escala para chicos de 10 años, para que los chicos pudieran aprender a saber cómo funcionaba una república, cómo funcionaban las instituciones. Entonces, es así como construyen la casa de gobierno, una catedral, un banco, la legislatura que está atrás nuestro. Y además lo podían entender jugando, ¿verdad? Porque podían, por ejemplo, ser parte del banco, ser parte de la legislatura. Exactamente. Todos los que han pasado por acá siempre recuerdan algún hecho que los emocionó, que los conmovió. Y me parece que es la mejor manera de aprender. Estaba el tren fantasma. Por algún lugar había el tren fantasma. Había todo un proceso de voz. Y me la pasaba jugando en el banco. Y no entendía nada porque era pésima en matemáticas. Pero sin embargo era bárbaro porque estaban con unos billetitos. Claro. Bueno, este es el banco. Mirá lo que hiciste. A ver, a ver. Es que dijiste que... Acá hay mármol de verdad. Yo estoy como los chicos con la altura. Es mármol. Los docentes que se encargan de, cada vez que viene una familia o chicos, bueno, explicarles y participar. A cada uno. Exactamente. Y participar de las actividades y los talleres que se hacen. Qué bien. Debo decir algo. Disney fue un invento nuestro. Se corre la bola de que el muchacho anduvo espispeando por acá. Sabes que yo lo escuché también. Anduvo mirando, sacando fotitos. Y en el 57, 55 empezó a... Apareció. Y se llevó la idea. Y se llevaron la idea para allá. Te comparto mi felicidad porque, bueno, esto fue parte de mí. Así que me parece increíble lo que están haciendo y los quiero como felicitar. Bueno, muchas gracias. Y gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por venir a visitarnos. Y los invitamos a todos. Vacaciones, invierno. Esto, hermoso va a estar. La República, los niños. Es para que los chicos aprendan a ser buena gente. Y el día de mañana sean hombres mejores que nosotros. Trataremos de hacer lo posible para que ese sueño sea realidad. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. Que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies. Vamos a ver cómo es el reino del revés.